Entonces, para los votantes, hoy es el último día del votación anticipado. Le estamos sugeriendo a los votantes que por favor se presentan hoy y no mañana, porque mañana vamos a tener centros de votación. En el 2018 y anteriormente hemos tenido urnas. Por esas urnas, que son 248 urnas, se van a reducir a solamente 39 centros de votación. Los 11 centros de votación que estamos implementando ahorita, le vamos a agregar un complemento más de los bachilleratos, las escuelas secundarias del condado de Montgomery, el centro comunitario de White Oak, el centro comunitario de Nancy Dasick y también el centro de conferencia de Marriott aquí en Rockville, Maryland. Entonces, tenemos un complemento de 39 locales. Pero para buscar el local más cercano, mañana, el día de la elección, envío un mensaje de texto con las letras CDV. C de casa, D de dedo, D de Víctor. CDV y su código postal al 77788. Pero justamente hoy tenemos la votación anticipada y les sugerimos que vayan hoy. No hay ninguna línea de espera. Por una razón, los votantes no están llegando. Es mejor que ustedes se preparan, se presentan hoy, porque mañana estamos esperando largas filas. Además, si usted tiene su papeleta para votar por correo, le sugerimos que, por favor, entregue esa papeleta al buzón más cercano. Usted puede enviar un texto con la palabra buzón y su código postal al 77788, buzón, y su código postal al 77788. Y es muy importante que se preparan y que regresen a esa papeleta lo más pronto posible. Utilicen un bolígrafo negro y también firme, ¿verdad? El documento que se llama Voter's Oath, la afirmación del votante que está en el costado del sobre de retorno. Entonces, por favor, hagan el plan de votación, prepárense. Pero si van a presentarse mañana, por favor, utilicen esas tres letras CDB al 77788. O también pueden bajar de la red la nueva aplicación Montgomery County Vota y usted puede buscar en nuestra página web, que es el 777vote.org.